¿Quieres saber cómo construir un personaje sólido y muy poderoso? Pues te lo diré enseguida. Bienvenidos a la Masterclass de Xbox dedicada a The Elder Scrolls Online. Hoy vamos a profundizar en un tema primordial para cualquier juego del género RPG, la construcción de personajes. Aparte te daré muy buenos consejos para que el ritmo de tu progreso en esta aventura sea óptimo, así que no esperemos más y vamos a comenzar. Como ya sabes, cada vez que tu personaje gana cierta cantidad de experiencia, sube de nivel y va a recibir puntos de atributo que puedes distribuir como creas conveniente entre salud, magia y estamina. Eso no tiene mayor complicación, pero en lo que es necesario profundizar es en el sistema de habilidades. Ten en cuenta algo esencial y es que mientras vas ganando experiencia, las habilidades que tengas van a ir subiendo de rango y la línea de habilidades a la que pertenecen va a ir subiendo de nivel. Ojo aquí, no necesariamente tienes que usar esas habilidades, basta solo con tenerlas equipadas. También ten en cuenta que si equipas varias habilidades de una misma línea, entonces subirá de nivel mucho más rápido. Pero para comenzar hay que desbloquearlas. Y hay varias formas de hacerlo. Para las líneas de armas tienes que abatir a tu primer enemigo usándolas. Para las de armaduras hay que equipar tres piezas del mismo tipo a la vez. Para las de gremios y facciones deberás hacer actividades relacionadas con cada uno. Una vez que desbloqueaste una línea, ya puedes equipar la habilidad para comenzar a subirlas de nivel. Y de nuevo, el truco que puedes usar aquí es equipar, por ejemplo, una habilidad de armas de dos manos y de arco en una misma barra. Si usas un arma de dos manos, la habilidad de arco no se podrá usar, pero definitivamente ayudará a la línea a subir de nivel para que la uses más adelante. Y para las de armadura, basta con tener al menos una pieza equipada de cada tipo para que todas suban juntas. Ya sabes desbloquear las habilidades. Ahora, ¿cómo saber cuál es desbloquear primero? Si ya tienes un estilo de combate definido, seguramente habrás notado que algunas líneas de habilidades dan preferencia a algún rol en particular. Por ejemplo, la ira de Alba del Templario tiene muchas habilidades de daño. O un bastón de destrucción de hielo tiene efectos secundarios que van muy bien con los tanques. Entonces, aprovecha esto para encontrar rápido las ideales para el rol de tu personaje. O por el contrario, encuentra el rol ideal para ti dependiendo de las habilidades que te vayan acomodando más. No olvides que también está el asesor de habilidades para que tú elijas un estilo preferente de juego y se te irán recomendando varias habilidades para probar conforme progresas. ¡Utilísimo! Considera que también hay más adelante oportunidad de reiniciar los puntos asignados a las habilidades y atributos. Así que no tengas miedo de experimentar y crear combinaciones únicas que disfrutes y que se adapten a tu estilo de juego. Esa es la prioridad. Aprovecha la libertad de infinidad de posibilidades que Elder Scrolls Online te ofrece en cuanto a armado de personaje se refiere. Dicho esto, quiero hablarte sobre el ritmo de progreso que te recomiendo llevar en el juego. Vale la pena darle su tiempo a la subida de nivel. No trates de rushear o grindear niveles. Esto por unos cuantos motivos. En primer lugar, no es necesario. Ya que como hemos visto, el juego va escalando a tu ritmo, así que no habrá un área a la que no puedas acceder por no tener determinado nivel. Es más importante que subas de nivel tus habilidades y que vayas experimentando con ellas a tener unos cuantos puntos de atributo de más. Por otro lado, vas a sacrificar conocimiento de mecánicas fundamentales que vas a necesitar más adelante por el simple hecho de estar concentrado en subir de nivel a tu personaje a un ritmo acelerado. A la larga vale muchísimo más la pena que tengas un conocimiento profundo del juego a tener un nivel altísimo. Recuerda que Elder Scrolls Online tiene muchísimas mecánicas y sistemas muy importantes. Cada que subes de nivel, el juego te las irá presentando con su asistente en forma de recompensas, cosa que deberías aprovechar para intentar aprender antes de ir al siguiente nivel. Ir rápido con los niveles podría significar que te atrases con el aprendizaje. Y por último, algo importantísimo, y es que no vas a disfrutar del juego. Si te enfocas en el grindeo de experiencia, vas a transformar el juego en una especie de tarea. Vas a estar dejando de lado una historia muy interesante repleta de lore genial que no vas a disfrutar. Simplemente diviértete y disfruta tu aventura por Tamriel. Dale tiempo a conocer todo lo que el juego tiene para ofrecer, que es mucho y tiene un lore muy profundo. Ahora vamos a armar adecuadamente a nuestro personaje. Y con eso me refiero a que te daré los consejos para que lo que tengas puesto de verdad sirva. Primero, la calidad de un arma o armadura es un parámetro muy importante para determinar su poder. Una misma pieza de armadura de calidad superior protegerá más que una de calidad fina, y un arma de calidad legendaria hará más daño base que una de calidad épica. También los encantamientos que se le colocan posterior a su fabricación y los rasgos que se le colocan al momento de fabricar se verán afectados por la calidad del equipamiento. Y segundo y más importante, el nivel. El juego premia a los que tienen armaduras de un nivel lo más cercano al personaje y castiga a los que llevan armaduras muy por debajo de su nivel. A veces conviene más tener algo equipado de calidad fina, pero al mismo nivel que tú, en lugar de algo legendario pero 10 niveles por debajo. En el apartado de personaje hay una calificación general de todo el equipamiento que tienes, e incluso ahí mismo te dice cuál es la pieza más débil equipada para que consideres cambiarla lo más pronto posible. Entonces considera todo esto conforme exploras Tamriel y te vuelves más poderoso para que tu eficiencia en combate siempre sea la máxima posible. Pasemos al siguiente tema. ¿Qué son las piedras de Mundus? ¿Cómo nos benefician? ¿Y por qué deberías estar al pendiente de ellas y activarlas para complementar tus builds? Las piedras Mundus son unas grandes rocas que puedes encontrar esparcidas por todo Tamriel y están conectadas a alguna de las 13 constelaciones, transmitiendo su poder a cualquiera que las toque. ¿Pero cuál es ese poder? Pues te dan un buff permanente, el cual puedes ver en el menú de personaje en el apartado de efectos activos y lo mejor es que puedes activar la piedra de Mundus que prefieras las veces que quieras. Así que lo mejor es que al inicio uses todas las que vayas encontrando para saber cuál es la que te conviene más tanto por su estilo de juego como por tu build. Pero recuerda, solo puedes tener una piedra de Mundus activa a la vez. El taller de armería es el lugar donde podrás guardar builds de tus personajes y eso te facilitará mucho la creación y experimentación de tus propias configuraciones, ya sea algo que tengas planeado o una combinación nueva que quieras probar. Y aunque creas que hay builds que son OP, realmente necesitas probar qué es lo que te funciona mejor, ya que cada quien tiene un estilo particular de juego y lo ideal para saber que te acomoda más es probando. Así que no dudes ni tengas miedo en hacer combinaciones muy diferentes a lo que estás habituado a usar. Nunca sabes si tu build favorita aún te está esperando. Hemos llegado al final de esta clase y estoy seguro de que con los conocimientos que has adquirido vas a poder ir construyendo un personaje muy poderoso e interesante. Mantente al pendiente porque en la siguiente clase te voy a dar varios consejos para que tu experiencia en el juego mejore de manera instantánea, así que te estaré esperando. Recuerda que The Elder Scrolls Online está disponible para consolas Xbox Series X, S y PC y claro, puedes encontrarlo en el catálogo de Game Pass. Si no te quieres perder nada sobre Game Pass y nuestras próximas clases, suscríbete a este canal de Xbox y mantente alerta para descubrir todas las novedades. Yo soy Luis Hank y nos vemos en el siguiente episodio de Xbox Master Class.